Creo que les faltó algo Esto es así, miren, les voy a indicar Vamos a proceder Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper que bien Y si no estás bien, pues un besito a la distancia Desde aquí, desde el Parque Rumiñahui Otavalo, hasta donde tú te encuentres Hoy vamos a hacer algo diferente en este canal Espero contar con tu apoyo Porque vamos a empezar desde cero Y cuando lleguemos a los mil seguidores Voy a sortear a una prima La que está ahí atrás de la cámara En ese momento, Zell sintió el verdadero terror Este pequeño y largo, bellísimo, hermosísimo video Se va a tratar de comprar Golosinas, cositas finas de la calle Cositas baratas Y pues para este video Tenemos un presupuesto de 10 dólares Y vamos a ver qué nomás podemos comprar Con esos 10 dólares aquí en las calles de Otavalo Así que acompáñanos Vamos a hacer muchas cosas A ver Vamos a comprar Productos sanos Saludables Vamos a comprar Golosinas con un presupuesto De 10 dólares Así que producción nos va a lanzar Los 10 dólares Láense, láense Láense eso Aquí tenemos los 10 dólares Y pues vamos a hacer nuestra primera compra A la señora de De las ¿Cómo se llama, señorito? Buenas tardes Rosita nos va a vender Nuestra primera Nuestra primera golosina Que se llama Espumilla Aquí en Ecuador Y en Otavalo No sé en otros lugares Cómo se llama Pero aquí lo conocen Como Espumilla Así que señorito Sírvanos como a comadre O sea, con yapa y todo Mi comadre Eso, como su comadre Eso, como su futura comadre Siempre vende por aquí Ya saben Si vienen a Otavalo Busquen a la señora Rosita Vamos a probar Es la única señora indígena Que vende espumillas Así que es fácil encontrarla Así que vamos a probar Vamos a hacerla A probar A probar Que rica No, sí, sí me gusta Miren la espumilla Pero Esto está muy rico Creo que le faltó algo Le faltó un poquito más de yapa No, mentira La señora asustada Sí Señorito, ¿cuánto es el precio De la espumilla? 50 centavitos Cuéstale 50 centavitos ¿Se imaginan? Qué rico Vamos a darle Los 50 centavitos A la señora ¿Tiene vuelto de 10 centavitos? Sí Ah, ya Sí tiene vuelto de 10 Muchas gracias Pues ahora contamos A usted también Qué linda Ahora contamos Con un presupuesto De 9.50 Así que vamos a seguir Buscando más golosinas Por Otavalo Vamos a comprar Juego de coco Sí o qué Bueno, vamos a comprar Nuestra segunda comida Mira, ahí también hay otra comida Los vende uno, por favor ¿De cuánto nomás tiene? Disculpe ¿De cuánto nomás tiene? De un dólar Solo de un dólar Solo de un dólar Ya, pues láncese Un dólar Vamos a comprar Guanabazo Guanabazo ¿Guanabazo? O guan... Guananazo Guananazo Es que... Ah, sí Guanan... Guananazo 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 No, no Es guananazo Guananazo Sí No, no Guananazo Guananazo No, no Guananazo Siete hojas después Guananazo El producto se llama guananazo Guananazo Esa... Guanabanazo Esa, esa Guanabanazo Guanabanazo Esa, ahí Vamos a probar guanabanazo Que nos va a vender el señor Me llamo Diego Vega Soy de Atuntaki ¿Y usted siempre vende por aquí? Sí Aquí vendo siempre en Otavalo Siempre estoy aquí a la disposición Para todo el público Así que ya saben Si quieren probar algo diferente Pueden venir a probar guabananazo Algo así Porque está muy difícil Así que vamos a probar Este producto De este juguito No sé qué es Este producto Este producto es muy bueno Muy saludable Es... Previene el cáncer Tiene todo tipo Para todo tipo de enfermedad Este producto es muy bueno A nivel nacional Gracias ¿Y qué valor tiene? Disculpe Un dólar Un dólar Ay, lo siento Lo siento Le manché señor Disculpe Ay, ojalá no se me cae Está rico Está súper rico Está súper rico Y económico igual Un dólarito Así que vengan a probar Es el único señor que vende por aquí Así que busquenlo chicos Chicas Les recomiendo Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Amigos, tras caminar tanto No, mentiras Caminamos de acá para allá Nos encontramos con la señora Disculpe su nombre Mariela Cortés Vamos a comprar un juguito de coco En este calor Uy Uy Con todo y ya Nos ha dado el aceite Ayúden Ayúden Vamos a probar mejor Ahorita Que estamos aquí aprovechando Ay, qué rico ¿De dónde es? Disculpe Yo soy de Esmeralda Ay, aquí en Otavalo Con el juguito de coco Con los gobitos Y solamente los fines de semana Nada más ¿Sólo los? Mariela Cortés La señora Mariela Mariela Cortés Gracias Así que le vamos a pagar 50 centavitos, ¿verdad? 50 centavitos Y estaba súper rico el jugo de coco Está buenísimo Para este calor Así que búsquenlo en la señora Mariela Muchas gracias Chicos y chicas Les voy a presentar Una comida súper rica Que se llama Pan con higo No sé si han comido Pues hoy les voy a presentar Porque esto se vende aquí Como pan caliente Juan, buenas tardes Vendame uno ¿Cómo está? Ya, vendame uno Por favor Gracias Igual no se le ve Porque está con la mascarilla Si me quiere denunciar Ni se va a saber Es que es para que le compre Verá De aquí va a hacerse Un local de higos Estoy nervioso Así está Con la Cogiendo el higo Así está temblando Esto se come con queso No sé por qué ¿Por qué se come con queso? Dijo que Así era Nación perfecta El queso con el dulce Así que La sal con el dulce Pero No queremos Queso En este momento Les voy a contar un secreto A mí no me gusta el higo La verdad Pero voy a hacer Voy a hacer la La probada ¿Le pongo bien? No No Sí Sí dice Un poquito a poquito Bueno Primero le voy a pagar Para YouTube Para YouTube Ay no Me conoce nadie Así que es mi primer video Es nuestro primer video De ahí Proporcionando cosas De Otavano De acá y Otavano Señor Por favor Díganos su nombre Y qué precio Tiene su producto No vean la cámara Si no quiero Solo abre Soy muy bien Es tímido Bueno ¿Cómo se llamaba? Alexander Se llama Alexander Le encuentran aquí Ya me puse nerviosa A mí También estamos haciendo El reportaje ¿Ah? ¿En serio? Qué chévere Yo le hice El de la espumilla Con la señora de allá Que ustedes están haciendo El dulce de higo Ajá Qué rico Y ya probaron los cachos También Nosotros somos de aquí Sino que queremos hacer Que la gente vea Y venga Y se anime a comprar Cositas de las calles Ajá De las calles Porque o sea Casi no No saben pues Lo rico que saben ser Claro Es que es la forma de hacer Ya ven No somos el único También hay dos señoritas Que están haciendo Y eso es lo rico Lo tradicional Ajá Lo tradicional Y la comida callejera Es lo más Callejera Barata Es muy rico No me acuerdo En qué quede Ay ya ¿Cómo está? Disculpe A $75 y a $1 Porque Aquí es un queso A $50 De $50 Sin queso ¿Y por qué está a $1? Ah el Más ¿Por qué a $1? No El de $1 es con doble queso Y un higo más Ajá Maravillosa Jugada Ya bueno señor A ver Denos La degustación A ver Vamos a ver Es la mejor parte Ajá Realmente el higo es muy dulce Y yo no puedo lo dulce Pero vamos a probar el higo con pan Está rico Delicioso Les invito a probar Higo Con pancito Y por qué no vende algún juguito O algo Me va a quedar aquí Lili Y anímese a vender otra cosita de dulce Muchas gracias Ahorita nos sentamos Porque nos compramos Unos aparcates aquí Igual en la calle Están ubicados en la calle Casi por llegar al parque Bolívar Y pues A mí me quedó este de aquí Me gustó mucho Ay me golpeé Así que vamos a ponernos Y vamos a pagarle a la señora Sabían que los productos Que se encuentran en la calle Son súper más baratos Que los que encuentran en el local Así que lo vamos a hacer La entrega de un dinero Que no pueden ver Porque la cuestión era Diez dólares De comprarnos golosinas Pero ya nos compramos Algo necesario Unos hermosos aparcates Voy a seguir caminando Buscando más golosinas En la calle Una golosina Súper rica para mí Porque me encantan Las cosas ácidas Que es mango maracuyá O mango limón O mango las dos cosas Así que vamos a comprar uno De 50 centavitos Y van a ver pues Cómo nos prepara el señor Y no sé cómo se llame Pero está vendiendo ahí ¿Cuál es de maracuyá? Maracuyá y mango por favor De 50 Gracias Póngale full limón Y full sal Sí Muchísimas gracias También por favor Gracias Sí Les recomiendo que coman esto Si no Si han visto Y no han probado Pues es súper rico Vamos a proceder A proceder A pagarle al señor Los 50 centavitos Venga señor Muchas gracias Bendiciones Y siga progresando Prueve 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 Ay nos vamos a probar Es que hay mucha gente Que nos está viendo Es buenoso Muchas gracias Justo para la gastritis Nos encontramos con la señora Rosa moreno Rosa moreno Rosita Otra rosita Vamos a comprarle churitos Creo que no se venden En otros lugares más que aquí Que se llama churros Y cómo viene churros Viene pues Con su respectiva salsita Su respectivo churros Y la cebollita Y por supuesto Mucho limón Yo le pongo mucho limón Así que vamos a proceder A comprar uno de 2 dólares Porque es lo único Que nos habla Del presupuesto Que teníamos De 10 dólares O sea que este sería Nuestra última compra amigos Así que señora Por favor Véndanos uno de 2 dólares ¿Una sola? Sí por favor Gracias Gracias O sea aquí viene con tostado Y ají que rico Pero no vamos a comernos Por hoy el tostado Así que aquí tiene sus 2 dólares Muchas gracias Así que vamos a probar El churro en un lugar Más cómodo Porque aquí hay mucha gente Gracias Muchas gracias Para culminar Este video Compramos churritos Como ya habían visto A la señora Rosita creo que era Y pues vamos a probarlos Aquí Que vamos a almorzar igual Porque no nos llenamos Con las golosinas O sea son ricas Pero no llenan Bueno sí llenan Pero no llenan Entonces Ya le pusimos limón Nos adelantamos Nos estábamos olvidando Del grabar Pues de esto Es así Miren Les voy a indicar Es como Gary No sé si conozcan Bob Esponja Igualazo Pero chiquitito Y es rico Así que miren Esto se come aquí Ponen el aguita Y ahí se va Solo tienen que sacar Una partecita del churro Muy súper rico Y más con limón Para terminar este video Les invito a que se suscriban A este canal Y le den like Y pues comenten este video Si han probado alguna De estas comidas Típicas de la calle Y pues en el próximo video A las personitas que comenten Les estaré mandando saluditos Y pues recuerden Que cuando lleguemos A los mil seguidores Habrá un sorteo Una prima va a ir sorteada No mentira Puede ser alguna sorpresa Que a ustedes les convenga Y pues muchas gracias Por ver este video Y pues les invito a probar Estas delicias de la calle Y pues nos vemos En un próximo video Bye